Las autoridades en Nariño adelantan investigaciones para determinar de dónde proceden las amenazas que ha recibido en los últimos días la alcaldesa del municipio de Policarpa, Claudia Tarazona. Los funcionarios públicos en general siempre han tenido amenazas en el departamento de Nariño, recordemos que el gobernador es uno de ellos, secretarios, servidores, etc. Con la alcaldesa hay una preocupación muy grande porque ella ha manifestado su preocupación de que no puede gobernar dentro del territorio, que hay unas amenazas muy fuertes contra su vida. Nosotros no desestimamos ninguna amenaza bajo ningún punto de vista, se tienen que tomar todas las medidas de seguridad de manera inmediata. Nos pusimos en contacto con el coronel de la policía, el coronel Jairi Berrestrepo, para que se avance en una protección. El secretario de gobierno manifestó que ya se ha pedido a la Unidad Nacional de Protección celeridad, no solo en este caso, sino en el de todas las amenazas a líderes indígenas y campesinos. Le hemos pedido a la fiscalía dos cosas, primero celeridad en la investigación de los dos casos anteriores, la otra es que se tenga certeza de qué es lo que está pasando, porque ese ataque es sistemático contra esta comunidad, ya van 12 personas que han sido afectadas, 12 personas asesinadas del pueblo Aguá, esta persona, una gobernadora a la cual supuestamente una motocicleta le dispara a su hogar impactando en la puerta y dos disparos en la pared, entonces esto prende las alarmas. El funcionario reiteró que comunidades como la del Alto Mira y Frontera, así como la Población Aguá, Yafros, necesitan una Unidad Nacional de Protección en la región, que cuente con todas las capacidades administrativas de respuesta.